Toda mujer desea ser tratada Con mucho cariño El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes se unen, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Las mujeres merecen una distinción en todo lo que hacen, lo que dicen y lo que transmiten. Que no sea solo este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, sino más bien todos los días del año. Una mujer tiene deseos locos más en lo profundo, su corazón quiere las cosas más simples del mundo. Una mujer siente en el peso el gusto y las malicias, de quien le sabe incendiar el cuerpo con caricias. Una mujer siente nostalgias de un gran amor.